¿Podría ser interesante y divertido el tiempo que pasa en la escuela? ¡Claro que sí! Si tu compañero de clase es un zombie. Si quieres saber cómo se siente, quédate con nosotros. Parece que hay algún problema con mi bolígrafo. ¡Oh no! ¡Se me logró! Yo te presto uno. ¿Acaso es una mano cortada? ¡Oh! ¡No la quiero! ¡Oh no! ¡Ahora todo está cubierto de mapa de zombie! ¡Esto es asqueroso! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Hay zombies! ¿Qué es esto? ¿Una cabeza cortada? ¡Qué miedo! ¡Hay zombies por todas partes! No entiendo, Susie. ¿Por qué estás tan asustada? Bueno, bueno. Veamos qué tenemos aquí. Estoy segura de que esta es la respuesta correcta. No tengo ni idea de qué escribir en esta prueba. ¿Puedo elegir al azar? Ya sé. Mejor me copio de Betty. Ellos siempre obtienen las mejores calificaciones. ¡Oye, Betty! ¡Ayúdame! No reacciona. Tengo que pensar en algo. ¡Ah, ya sé! Le tocaré el hombro con la mano cortada. ¡Betty! ¡Hola! No tienes que molestarme. Resuelve el test solo. Oh, qué aburrida. No importa. Sé cómo conseguir las respuestas. Guardaré la mano. Es hora de usar mi agudo ojo zombie. ¡Vamos, amiguito! ¡No me defraudes! Fíjate todo con cuidado. Ajá. ¿También sé la respuesta? ¡Genial! Betty, tómate tu tiempo. Necesito echarle un buen vistazo a todo. Genial. Ahora solo me queda escribirlo. ¡Ah! Estoy en mis sueños. ¡Cuántos dulces! ¡Un verdadero paraíso! Tengo que probarlos pronto. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo, Mike? ¡Ah! ¡Me cubriste de baba! ¡Oh, lo siento! ¿Quieres probar mi rosquilla? No, no. Pero en realidad es delicioso. Por dentro está relleno de gusanos. Aunque le falta algo. ¡Ah! Ya sé. Tengo que acompañarla con una bebida. ¡Oh, café! ¿Me invitas? Por supuesto. Sírvete. Gracias. Tengo tanto sueño. Espero que esto me despierte. ¡Huele bien! Lo probaré. ¡Oh! ¡Esto no es café! ¿Qué es esto? ¿Gusanos secos y picados? ¡Ah! ¡Qué horror! Yo creo que está delicioso. Vamos, Ted. Escribe al menos algo en la pizarra. Sí, sí. Ahora estoy pensando. Y leo lo que escribí en mis manos. Tengo todas las respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Estás haciendo trampa? ¡Claro que no! No puedes distraerme con tus gritos de zombi. Con tus manos con plague inmediatamente sobre la mesa. De acuerdo. Tome. Ahora escribe solo. ¡Pero no tengo cómo! ¡Yes! ¡Atrápala! ¡Te la devuelvo! ¡Denme mi mochila! ¡No te pongas a llorar! ¡Mírala! ¡No se puede controlar! ¡Pobrecita! ¡Hola, Pobby! ¿Esa es tu mochila? Aquí tienes. Gracias, Ted. Estoy a punto de vomitar con esta zombi ternura. Ted, eres un verdadero macho. ¿Quieres divertirte un poco? Te ves tan indefenso. ¿A dónde se fue tu valentía? ¡Denme mi mano! Yo no juego así. ¡Escriban todo lo que les cuento! ¡Qué sueño tengo! A ver, sigamos. ¡Qué elección tan aburrida! Siento que ahora me quedaré dormido. Yo ya me estoy durmiendo. Creo que yo también. ¿El timbre? ¿Por qué tan temprano? No importa. Es hora de relajarse. ¿Ya terminó la elección? ¡Qué bueno que pude dormir! ¡Mike, despierta! ¡Ya me estoy levantando! ¿Qué le pasa a tu cara? Parece que la dejaste sobre la carpeta. Toma. Ese es tu ojo izquierdo. ¡Qué asco! Ahora pondré todo en su lugar. Así está mejor. Ahora puedo ver de nuevo. ¡Oh, sí! ¡Te felicito! Aquí tienes una porción de sopa de cucarachas y brócoli. ¡Es todo, anda! ¡Ya no hay nada más! ¡Un zombie más! ¡Dame tu plato! El menú de hoy es sopa de cucarachas. ¡Muy poco! ¡Quiero más! ¡Mírenlo nomás! ¿Crees que me vas a asustar? Estas bromas no funcionan conmigo. ¡Ah, bueno! No importa. Yo sé cómo ganarme el respeto hacia los zombies. Estoy harta de ti. ¡Vete ya! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Toma. ¡Cerebro ensanguentado! ¡Qué rica porción perfecta! No me lo agradezcas, amigo. Los zombies tenemos que apoyarnos entre nosotros. ¿Son personas? No tengo un menú especial para ustedes. Tomen cerebros. ¿Cerebro? Pero no podemos comer esto. No me interesa. Es lo que hay. Voy a vomitar. Té. Lo que pasa es que no aprecian una buena comida. ¡Qué hambre que tengo! Comeré mi hamburguesa con gusto. ¡Es tan enorme! Mike, ¿cuál es tu almuerzo? También tengo una hamburguesa. Pero más sabrosa que la tuya. De relleno tiene gusanos frescos. Genial, ¿verdad? No me envidies. No te preocupes, ni lo pensaba hacer. ¡Oh, me olvidé por completo de la manzana! Se la llevaré a nuestra maestra. Definitivamente le gustará. Buena idea. Yo también quiero complacerla. ¿Una manzana? Susy, ¿tú fuiste la que me la invitó? Muchas gracias. ¡Oh, no! ¡Tiene gusanos dentro! No puede ser. La manzana estaba buena. ¡Mi hamburguesa también tiene gusanos! Bueno, parece que no les gustó mi sorpresa. Mike, ve a la pizarra. Ahí voy. ¿Y qué es esto? ¿Tiza? Escuché por ahí que es deliciosa. ¿Qué estás haciendo, Mike? No puedes comer tiza. Toma, usa un plumón y escribe tu respuesta. ¿Un plumón? Lo probaré. Ahora escribiré. ¡Listo! Pero está mal. ¿Y qué es esto? Parecen cerebros. Mike, creo que te olvidaste algo. Claro. No puse mi cerebro en su lugar. Gracias. Ahora lo arreglo. Así está mejor. Intentaré resolver los ejemplos de nuevo. Espéreme un segundo. Parece que su cerebro no funciona tan mal. ¿Estás convencido de que aprender con zombies es divertido y emocionante? ¿Qué hace igual se siente ver nuestros divertidos bloopers? Realmente disfrutamos filmarlos y esperamos que también te gusten. Si es así, regálanos un me gusta. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de nuestros nuevos videos. Hasta pronto, queridos. Chau. 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 Chau.